I got drunk off your life, and I lost myself again, you hit it just like a drunk, this time I won't let you in, you're playing with a vibe. Goal, 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 Argentina, 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 Angelito Di María, no hay final si no hay gol de Angelito, no hay campeonato si no hay gol de Angelito, falta mucho, falta mucho Angelito viejo, falta mucho, Luis Angelito Di María, falta un montón, Argentina 2, Argentina 2, provincia 0, pero hay gol de Angelito, hay gol de Di María, que bien le hicieron. Gracias Argentina por coger hacia el punto. Nadie, creo, vos y Leo, nadie más que usted merecía esto, pero sobre todo vos, esa revancha que te dio la vida. Sí, la verdad que la alegría que tengo no tiene explicación, poder vivirlo con mi familia, poder haber tenido esa revancha que no tuve en el 2014, y nada, no tengo palabras, creo que Maracaná, Wembley, y ahora acá en los tres partidos, todavía no caigo, sinceramente no puedo creer lo que pasó en este último tiempo. Estoy feliz por este grupo, sinceramente no tengo palabras de agradecimiento a todos los más jóvenes, porque gracias a ellos lo logramos, lo huevo que tienen, la garra que le metieron en cada partido, cuando el primer partido las cosas no salieron, fueron los primeros en la pa' delante, sinceramente no tengo palabras, estos jóvenes se comieron al mundo y lo tienen más que merecido. Fue duro, el camino, duridísimo, duridísimo. Y la mete de Paul, tira para Di María, la espalda de Nodi, va Di María abilizado, va Angelito por el primer, Angelito, goooool. I won't go back to you, I'm strong, I'm strong, I'm strong, I'm strong, it's good now. Argentina, Di María viejo no más, Angelito, Di María, 22 minutos, pase Bárbaro, Di María ahí adentro, gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina. Gana la Argentina, Argentina viejo no más, Di María, Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel, viejo no más, vamos a Argentina todavía. Camino de la Copa América aquí en Brasil, en el Baracaná, promediando 22 minutos del primer tiempo, Argentina quiere hacer historia, Argentina gana, Argentina 1, Brasil 0, Ángel Di María, el autor del gol. Imagínate, mi viejo estaba chupado, metejando, me lloraba, me hacían llorar a mí. Es como difícil, ¿no? De tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y de ellos también, de mi viejo. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time, you put my heart once again, when you promise me. El otazo largo para que vaya Lautaro, quiere aguantar a Bonucci, lo aguanta Bonucci, Quiroi se fue y Di María pica. Ahí va Lautaro, libre Messi por el otro lado, Di María, Di María, Di María. Cantalo, 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 Cantalo. Goal. Señoras y señores, Argentina se queda con la finalísima Argentina se queda con la finalísima Victoria del seleccionado nacional por 3 a 0 Jugando frente al seleccionado italiano El campeón de América le ganó al campeón de Europa Felicidad, alegría por mi familia, por mis dos hijas, por mi mujer Por mis viejos, que siempre estuvieron ahí presentes Por toda esa gente que siempre estuvo atrás Por todo lo que nos bancaron Para Messi, viene Lio, toca rápido para estudiar Y va a Argentina, es rapidísimo para Messi Puede ser de Masquerito, no puede ser de Masquerito Pero Messi se murió ¡Va por Esquerita! ¡Argentina! 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 ¡Argentina Di María! ¡No hay final sino el gol de Angelito! ¡No hay campeonato sino el gol de Angelito! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho Angelito viejo nomás! ¡Falta mucho! ¡Luis Angelito Di María! ¡Falta un montón! ¡Argentina 2! ¡Argentina 2! ¡Francia 0! ¡Pero hay gol de Angelito! ¡Hay gol de Di María! ¡Qué bien lo hicieron! ¡Gracias Argentina por jugar hacia el puto! ¿Qué significa Argentina campeón con Leo como capitán? ¡No! Inolvidable Va a ser algo inolvidable Él me decía gracias a mí Yo le decía gracias a él Me lo dijo que la iba a tener Me dijo que era mi final Él me lo dijo antes del partido El fútbol es así Las revanchas son así Y se ve que tendría que ser hoy Y hoy fue Memoria para atrás ¿De quién te acordás? Mi mujer Mis hijas Mis viejos Que hoy estaban ahí conmigo Nada Mi familia Mi familia Porque son los que estuvieron siempre Los que me bancaron Los que siempre me dieron para adelante Los que querían que Que siga luchando por este sueño Poder lograr el La copa fue como Regalarle todo ese sufrimiento que Que tuvieron Poder darle esa copa y decirle Ya está Lo logré Tengo Miles de trofeos pero Como este no Como este no hay Creo que este era lo Lo único que quería Lo único que quería decirle